Reggae, reggae, más gente dice que algo es reggae, reggae, selecta dice que esto es reggae, reggae, la gente le gusta tanto reggae, reggae, mira Y muchos piensan que hasta cuando, pensaron tener su talento lento, en el viento, vuela y disparo, las palabras que sorprendan hoy las mentes, hoy de nuevo te quieren apretar y apurarte, el flow siempre se va para el otro lugar, otra parte, la ballena de estas picas están Este mar, huele bien, puede llegar que nadie me pare, huele bien y sabrás como podrá hablar La gente algo tiene que pensar, teniendo en cuenta que todavía no fuimos a descansar Cuando gente quiere algo de paz, buscan hoy sus mentes, quieren más, más dinero, plata o autoyspan, gastando en casa sin buscar La felicidad interna de hoy, me la regala el tener con el sol, es la mejor iluminación, la mejor improvisación, tenemos en cuenta que está desde el corazón ¡Cleón!